Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Las Secretarías del Trabajo y del Turismo ofrecen este viernes hasta las 3 de la tarde la Feria del Empleo Turístico en la Plaza Liberación, esto en el centro Tapatío. Ahí alrededor de 60 empresas ofertan cerca de 1,300 vacantes. El titular de la Secretaría de Turismo, Germán Rallis, señaló que en esta feria se ofrecen desde los empleos más básicos, incluso hasta de medio tiempo, con sueldos de 4,000 pesos mensuales hasta niveles gerenciales que pueden andar rondando los 25,000 pesos por mes. En otra información, los daños a restaurantes del centro de la Ciudad de México durante la marcha del día de ayer por el caso Ayotzinapa, dejaron pérdidas por al menos 100 millones de pesos. Esto lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Francisco Fernández, quien además pidió a las autoridades mayor vigilancia durante este tipo de movilizaciones. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos. ¡Gracias!